La secundaria pública Sor Juana Inés de la Cruz del municipio de Tlapa, en la región de la montaña, implementa estrategias únicas en Guerrero, en el país, para fortalecer la conciencia ambiental entre su comunidad estudiantil y crea hábitos para evitar la contaminación mediante plásticos. Esto ha valido ser reconocida como una de las siete instituciones educativas a nivel mundial que se distinguen por promover el cuidado del entorno ante los efectos del cambio climático. Nuestra escuela es una de las siete escuelas en el mundo que ha sido catalogada ya y distinguida con el certificado de escuelas de demostración a nivel internacional, teniendo con ello muchas acciones que llevamos a cabo sobre la conciencia ambiental y cómo podemos nosotros, desde nuestra escuela, ayudar al planeta con acciones amigables. En el comedor escolar de esta secundaria se regula la venta de cualquier tipo de alimento y bebidas preparadas y se evita el uso de materiales de plástico. En esta institución no se fomenta el uso de plásticos, traemos nuestros bules de agua para evitar el consumo de plásticos y evitar que haya más contaminación en el medio ambiente. También nos recomiendan que podamos traer nuestro lunch de nuestra casa para evitar el uso de más plásticos, pero aquí no vendemos nada de comidas chatarras, puras casas saludables, en la cafetería no se implementa nada de plástico, son cosas naturales, fruta. Hasta el momento, este centro escolar ha sido el único en Guerrero en erradicar por completo el uso de los plásticos. Hemos logrado también, participamos en la convocatoria de Semarnavi de la Secretaría de Educación Pública con la convocatoria de escuelas de trayectoria ambiental, logrando ser la única escuela en nuestro estado de nivel secundaria en lograr pasar a las finales. Participamos a nivel nacional teniendo en cuenta que fuimos la única escuela del estado en lograr llegar a la final. Virgilio Gil, RTG Noticias. Gracias.